Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar cómo ver estados de WhatsApp sin que nuestros contactos lo sepan. Para ello vamos al WhatsApp. Vemos los estados de nuestros contactos que están sin leer. Y entonces hoy nos vamos a centrar en dos, pero en realidad vamos a ver todos. Bueno, lo que hacemos es salimos del WhatsApp y vamos al gestor de archivos que tiene nuestro teléfono. Ahí vamos a la carpeta de almacenamiento de archivos, a la carpeta de WhatsApp, a la carpeta dentro de WhatsApp media. Y aquí lo que hacemos es, le damos a los puntitos y mostramos archivos ocultos. Y nos aparece una carpeta de nombre .statuses. Y ahí vemos todos los estados, las fotos, vídeos de nuestros contactos. Vamos a ver las dos que he mencionado al principio del vídeo, pero en realidad podríamos pasar uno por uno y ver todas las imágenes y vídeos. Pues bien, aquí lo tenemos. Entonces vamos atrás, vamos otra vez al WhatsApp y vemos, a ver si están sin leer. Y vemos que están sin leer. Aparecen como no vistos. Les he preguntado a mis contactos y a ellos también les aparece como que no lo he visto. Entonces a ellos no les sale el check azul y podemos cotillar sin ser vistos. Bueno, espero que este tutorial les haya gustado. Suscríbanse. Gracias.